¡Feliz reencuentro! ¿Quieres saber cómo purificar tu casa? ¡Yo te voy a enseñar! Bueno, vamos a hacer una purificación con los cuatro elementos. Para esto lo que vas a necesitar es una vela blanca, vas a utilizar un incenciario con una brasa y con incienso, o puede ser una varita de incienso simplemente. Vas a utilizar agua, un recipiente con agua, una taza con agua y sal de grano, sal de grano para limpiar tu casa con los cuatro elementos. El siguiente paso es que te vas a colocar enfrente de la mesa principal de tu casa, del comedor, y ahí vas a encender tu incienso y vas a encender tu vela. Muy bien, lo que vas a hacer entonces es con tu incienso y con tu vela enfrente, vas a conectarte con estas energías masculinas y lo que vas a decir es lo siguiente. Yo os mando instrumentos de los elementos a barrer mi casa de todo daño y de todo mal. Es mi voluntad, por lo tanto, el mal se pulverizará. El siguiente paso es que vas a tomar la sal y vas a ir desde el lugar más lejano de tu casa, en sentido de las manecidas del reloj, echando una pizca de sal por toda tu casa y lo que vas a decir es lo siguiente. Por los poderes de la tierra yo limpio este lugar. Vas a visualizar cómo mientras tú arrojas esta sal, esta sal va eliminando todo el mal. Arroja una pizca en cada alacena, en cada habitación, en cada lugar, en el sótano o garage, en todas partes. Ve arrojando esta sal y visualiza cómo se va eliminando, se va quemando toda la negatividad. Ahora vas a tomar el incienso y echando todo el incienso vas a hacer lo mismo. Vas a ir desde el lugar más alejado de la puerta. Vas a ir humeando y visualizando que ese humo recoge y limpia toda la energía negativa. Y vas a decir, por los poderes del aire, yo limpio esta casa o yo limpio este lugar. Trata de tener las ventanas y las puertas abiertas para que se salga toda esa energía negativa que estás corriendo. Vas a hacer lo mismo con tu vela. Con tu vela vas a ir desde el lugar más alejado y vas a ir pasando esa vela por todos los lugares. Vas visualizando, vas imaginando cómo esa vela quema todo el daño, todo el mal. Y vas a decir, por los poderes del fuego, yo limpio esta casa. Después vas a tomar este recipiente con agua. Yo te recomiendo que consagres el agua en el nombre del dios y de la diosa que se consagre el agua de esta copa. Puedes hacerlo con un atame o con tus dedos en el nombre del dios y de la diosa que se consagre el agua de esta copa. Y vas a arrojar agua en todas partes de tu casa. Empezando del lugar más alejado, arroja el agua en las ventanas, en todas partes. Y visualiza cómo el agua arrasa con cualquier cosa negativa, arrasa cualquier cosa que no quieras. Y vas a decir, por los poderes del agua, yo limpio esta casa. Vas a dejar estos cuatro elementos en la mesa de tu casa y vas a permitir que se consuma por completo la vela y que se acabe el incienso. Visualizando cómo termina de hacer su trabajo todo esto. Tu casa tiene que sentirse relajada, tiene que sentirse calmada, fresca, en armonía, en paz. Muy bien. Bendiciones. Sígueme para más videos como estos. ¡Gracias!